y los campamentos urbanos de verano en la localidad de pedrova ya han finalizado y cabe destacar la colaboración de acosempe con la que algunas empresas de la localidad han hecho un aporte económico que se ha invertido en la compra de bebidas y alimentos para un desayuno en agradecimiento a esta colaboración de acosempe con el campamento urbano todos los chicos y chicas han lucido en su camiseta el logotipo de conoce pedrova además de haber desarrollado una actividad como gincana a la que también han dado el nombre de acosempe